de la ciudad de México. Todavía lluvias en partes de Michoacán, por supuesto algunos puntos de Guerrero, algunas lluvias más aisladas que se pudieran estar registrando hacia parte del sur de territorio y por supuesto todavía hacia parte del norte y del noroeste también hay probabilidad de lluvia. Ya veremos rápidamente nuestra siguiente imagen, cuál será la trayectoria de este sistema, ya que se espera que después de que Huila ingrese en el transcurso de esta tarde, alrededor de las 7 de la tarde, estará incrementando, estará avanzando hacia partes del estado de Durango y también partes del estado de Coahuila. Se espera que en el transcurso de la mañana de mañana ya se degrade a una tormenta tropical y que ingrese posiblemente como una depresión tropical o una baja presión remanente sobre el estado de Nuevo León. Por supuesto las lluvias serán importantes hacia esta porción en el transcurso de las próximas horas. El estado de Durango también con lluvias significativas en el transcurso de esta tarde, noche y madrugada para que lo tome en cuenta. Por supuesto el oleaje será muy elevado, alcanzando de 4 a 6 metros de altura desde las costas de Sinaloa, Nayarit y algunos puntos del estado de Jalisco. Además la información hay que tenemos sobre Vicente que se nos adelantó un poquito, impactó en el transcurso de esta mañana como una depresión tropical. Rápidamente se ha degradado a una baja presión remanente, todavía generando algunas lluvias hacia esta porción, hacia partes del estado de Michoacán. Además el frente frío número 7 de la temporada todavía mantiene temperaturas frescas, fuertes rachas de viento y por supuesto algunas lluvias. Veremos ahora cómo estarán las temperaturas específicamente en algunos puntos del país. La temperatura máxima en Durango, 19 grados centígrados, una mínima de 13, saltillo totalmente nublado con 18 grados. Igualmente para Monterrey, Nuevo León, Reynosa alcanzando 19 y lluvias en San Luis Potosí con 24 grados centígrados. Hacia la porción media, hay probabilidad de lluvia en Querétaro con 24 grados centígrados. Buenas noticias, Ciudad de México, Tlaxcala, Pachuca, cielos parcialmente nublados. Igualmente para Puebla y Cuernavaca, Toluca con 19 grados centígrados, también cielos parcialmente nublados. León, si hay probabilidad de lluvia, hacia Aguascalientes con 22 grados centígrados. Por supuesto, Tepic, Guadalajara también con lluvias importantes en el transcurso de esta tarde. Hacia la porción del sur y sureste, Acapulco totalmente despejado ya con 30 grados centígrados. Oaxaca alcanzando 26 y hay probabilidad de algunos chubascos. Tuxtla Gutiérrez parcialmente nublado. La península de Yucatán igualmente, temperaturas calurosas de 30 a 34 grados centígrados que se esperan en Mérida con una mínima de 21 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo al otro lado del estudio. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.